qué tal amigos espero que se encuentren muy bien el día de hoy y antes de comenzar con el vídeo los quiero invitar a que se suscriban activen la campanita y si te gusta este vídeo regálame un like y bueno en este vídeo veremos cómo ganar 5 dólares gratis por referidos en el exchange de sección este exchange nos está regalando 50 tokens 50 de sus tokens equivalentes a 5 dólares los cuales podremos intercambiar y retirar en la misma exchange lo primero que vamos a hacer es registrarnos para eso aquí abajo en la descripción del vídeo les dejaré el enlace para que se puedan registrar solamente ingresaremos un correo electrónico una contraseña confirmaremos la contraseña aceptaremos términos y condiciones y le damos en registrarse una vez que nos registremos nos estarán enviando un correo de confirmación iremos a nuestra bandeja de entrada y confirmaremos el correo y ya podremos ingresar a nuestra cuenta de excepción para ingresar solamente ingresamos el correo electrónico y la contraseña nos enviará nuevamente un código de verificación para poder ingresar ya dentro de nuestra cuenta podemos ver dónde podremos realizar la verificación de k y c de nuestra cuenta y donde podremos encontrar nuestro enlace y código de invitación para verificar nuestra cuenta debemos ingresar nuestro país nuestra ciudad nuestro nombre completo y dirección después nos pedirá una foto de nuestro dni o nuestra cédula de identificación después nos pedirá una foto nuestra sosteniendo nuestro dni y una hoja con el siguiente texto la página sección punto yo nuestro nombre completo y la fecha en la cual se está realizando el k y c dentro de las próximas 24 horas después de realizar el k y c nos estarían enviando un correo notificándonos si nuestro calle se fue aprobado o si tendremos que realizarlo nuevamente una vez que sea verificada nuestra cuenta podremos invitar a más personas a unirse a la exchange de sección y así por cada uno de nuestros invitados que realice la verificación k y c estaríamos recibiendo 50 toques 5 dólares por cada referido y estos toques los podremos vender o intercambiar dentro del mismo exchange lo más recomendable es después de cambiarlos por usd volverlos a intercambiar por light coin y así realizar el retiro en la icon ya que al retirar en la icon estaríamos pagando menos en comisiones de retiro y bueno amigos por mi parte ha sido todo espero les haya gustado el vídeo si es así ya saben que me apoyan bastante regalando un buen buen like y compartiendo el vídeo no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos vídeos nos vemos hasta la próxima